El decreto que modifica el cobro de la sobretasa a la seguridad será presentado al Consejo la próxima semana y entre sus cambios beneficia a los estratos 1 y 2. Aquí tomamos la decisión de exonerar los de impuesto al estrato 1 y 2. El estrato 3 se exonera en el 50% y los estratos 4, 5 y 6 se mantiene y el comercial se va a hacer una exención de impuesto gradual, pero teniendo en cuenta la generación de empleo. El mandatario también descartó que sea Electricaribe el socio de la administración para hacer el cobro. El operador no será Electricaribe, el operador, el acuerdo 163 contempla que lo puede hacer una empresa de servicios diferente a la de energía y también la misma alcaldía a través de su Secretaría de Hacienda. Por lo tanto descartamos de plano porque también es una posibilidad para que Endupar también pueda asumir esa responsabilidad y tener unas ganancias por los ingresos administrativos que tendría el administrar este recaudo. En este sentido el mandatario entra en contradicción con su Secretario de Hacienda quien considera que Endupar no tiene suficiente aliento para recibir otra carga. Pero Endupar desafortunadamente no tiene la infraestructura, Endupar es un enfermo que en este momento estamos tratando de sanar y que estamos recuperando.